Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero de todo, voy a darle la bienvenida a Academia Convexa. Academia Convexa, como ya saben, es una academia que está muy bien posicionada en el mercado. Tenemos un excelente porcentaje de aprobación. Tenemos estudiantes que se gradúan en todas las convocatorias. Tenemos personas muy satisfechas que vienen desde el séptimo, octavo, noveno, sacan bachillerato con nosotros. Entonces, mi nombre es David Mesa, soy el director y el fundador de la academia. Quiero siempre darle la más cordial bienvenida, esperando que este curso sea muy provechoso para ustedes. Es un curso donde vamos a estudiar bastante, donde vamos a practicar bastante, donde cada materia lleva lo suyo. Y cada profesor va a dar lo mejor de sí para poder atenderlos de la mejor manera. Tenemos lo que es el personal administrativo, que en el personal administrativo ustedes pueden aclarar cualquier duda administrativa que tenga que ver con sus cursos. Tenemos el personal docente, que es el personal del profesor. Entonces, ellos, como les digo, van a atenderlos de la mejor manera. Y tenemos un director académico que se llama José Mario Canales. A él lo encuentran en la serie San José. Cualquier duda, consulta con respecto a los cursos, con respecto a los profesores, pueden acercarse a él con mucho gusto. Y pues a mi persona, si yo los puedo atender con muchísimo gusto, también lo hago. Generalmente no puedo atender muchas llamadas, pero si ustedes llaman y dejan un mensaje a la central aquí en San José al 222199.0, yo con mucho gusto en el momento que pueda, pues les estaré devolviendo la llamada, ¿verdad? Siempre el afán mío, pues es que ustedes estén contentos, estén satisfechos. Pero eso sí, hay ciertos reglamentos y ciertas condiciones que debemos seguir para poder obtener los mejores resultados. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que les voy a explicar en este video rápidamente para que ustedes sepan de antemano qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo para poder ingresar a clases y que todo funcione de la mejor manera. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bienvenidos a Academia Convexa, entonces. Dice, en este curso, estas reglas, estas condiciones, ustedes las van a ver al final de cada libro, de cada libro y cada curso van a encontrar esas estipulaciones. Entonces, el profesor va a ir más o menos ahí explicándonos. Y yo voy a ir en el video explicándoselo. Dice, en este curso cambiará completamente su vida si está dispuesto a estudiar esos sacrificios con tal de lograr esa tan anhelada meta. En Academia Convexa, nos tomamos muy en serio los cursos y antes de tratar con personas sin compromiso, preferimos ceder el espacio para que otra persona que sí te da ganas de salir adelante lo tome. Nuestra meta es ser la academia número uno a nivel nacional. Ya tenemos en este momento, pues, varias provincias donde somos el número uno, pero aspiramos a ser los mejores del país. Y para eso tenemos que estar rodeados de personas que puedan, que quieran cumplir metas. No es fácil, pero sí se puede lograr. No aceptamos excusas, peros o trabas. ¿Por qué? Porque todos nuestros alumnos demostraron obstáculos para lograr con esfuerzo lo que se propusieron, que fue pasar el examen. ¿Por qué no aceptamos peros o excusas? Entonces, porque resulta que donde ustedes están sentados en este momento, hay, este, o donde ustedes van a estar sentados, existen muchos estudiantes que han pasado por la academia y muchos estudiantes que han viajado de distancia muy largas. Por ejemplo, tuvimos un estudiante de Coyote. ¿Saben lo de Coyote? ¿Alguien tiene alguna idea? No, nadie. Bueno, Coyote es una, un pueblo que está en Nandayuri, Guanacaste. Entonces, él tenía que salir a las 2 de la mañana a la casa, a la aerobús, para poder llegar a estar aquí, clases a las 11. Se iba a la 1 e iba de vuelta. De hecho, hoy que estoy grabando el video, pasó hoy a saludar. Y entre los testimonios, ahí se lo van a topar en algún momento, no los testimonios que los vamos a pasar. Entonces, si él venía puntual, si él asistía siempre a clases, entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces faltamos a clases? Si vivimos cerca, si estamos en la mejor disposición, si Dios nos tiene con salud, en fin, no faltemos a clases. ¿Estamos de acuerdo? Cursos, información importante, dice, no se hacen matrículas después de la primera semana de clases, ya iniciaba la primera semana y pasaba la primera edición, no se hacen matrículas. Entonces, los cursos son una o dos veces por semana, una vez por semana, dos o tres horas, depende de la materia. Matemática, las únicas que son de tres horas, perdón, son biología y sociales, las otras son de dos horas. Si por algún motivo el estudiante falta la primera edición y no trae ningún comprobante, dando respaldo a su licencia, inmediatamente se le da ese espacio a otra persona. Es importante que vean, muchachos, una semana antes, 15 días antes, ya prácticamente no tenemos espacios en los cursos, entonces, sus cursos, esos espacios están guardados. No falta la clase porque si no es espacio, se le va a ceder a otra persona que sí tenga el interés. Si el estudiante necesita cambiarse el grupo, deberá hacerle una primera semana de inicio de clases y se le dará un cambio siempre y cuando hay espacio en el grupo. ¿Qué quiere hacer eso? Que si usted dice, mira, es que no puedo asistir en tal horario, bueno, ¿en cuál horario le sirve? En tal horario, bueno, vamos a ver si hay espacio, ¿verdad? Si hay espacio, se le hace el cambio y ese cambio tiene un costo de 5,000 colores. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo hacen en la recepción de cada cadena. Dice, si por algún motivo cambian de número de teléfono o correo, por favor, no lo informen. Para llegar a nuestro curso deberá con... Eso es importantísimo. Las tareas, dice que hay que contar con internet. Las tareas, los cuises, todo se hace por internet. Entonces necesitamos que tengan 100% de acceso a internet siempre. Ojalá desde el teléfono, o una tablet, o una PC, o no sé, donde tenga. Dice, si el estudiante desea congelar las materias, deberá consultar las condiciones. Si ustedes ven que durante el curso tuvieron algún problema o querían hacer un cambio y no existe la posibilidad porque no hay horario, entonces pueden congelar sus cursos, pero hay ciertas condiciones que las pueden ver en la parte administrativa de cada serie. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nos vamos a concentrar mucho en lo que es la parte educativa. En este video. Y al final dice, no se hace devolución de dinero bajo ninguna circunstancia. Bueno, en fin, si más bien la academia tiene culpa, no sé, se cerró un grupo por falta de matrícula. Entonces, y no se les puede reubicar, entonces ahí sí se hace un repulso. O sea, si la academia tiene culpa sobre esa situación, entonces ahí sí se hace un repulso de ese negocio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, materiales que deben traer. Deben traer lo siguiente. Un lápiz, lapicero, borrador, un marcador de lectura. En el caso de matemática, unos tres o cuatro, por lo menos. Igual para todas las materias. Siempre se pueden tener varios. Un cuaderno para apuntes para cada materia. Y algún material adicional que el profesor les indicará. No sé, en inglés, por ejemplo, un diccionario. En matemática, la calculadora científica, la caso 570, ES Plus, ojalá la más nueva. Esa es la que ocupamos para que podamos trabajar de la mejor manera. No sé, en estudios, pueden pedirles algún mapa. En fin, todos los materiales se los van a indicar los profesores en este momento. Ellos van a indicarles cuáles son esos materiales que ustedes deben llevar a clase. ¿Estamos de acuerdo? Dice, regla de clases. Las clases inician el punto. Por favor, muchachos, las clases son de dos o tres horas, pero se aprovechan el máximo. A veces la gente nos dice, pero es que ustedes duran, las clases de ustedes son de muy poco tiempo. En tal lado me ofrecen cuatro horas. Sí, pero resulta que esos horarios son de 6 y 15 a 9 y 30, por ejemplo. Y dicen que son cuatro horas y a ellas les están quitando 45 minutos. Entonces, que mientras los estudiantes llegaron, el profesor llegó y ya son las 6 y 30. Que hay un proceso, entonces ya se pierde más tiempo. Aquí en COPEXA iniciamos las clases en punto y las terminamos en punto. Entonces, si usted llega en 15 minutos después de iniciar la clase, no se permite el ingreso. ¿Por qué? Porque van a interrumpir a la clase y el profesor no tiene por qué volverse a explicar lo que ya explicó. ¿Estamos de acuerdo? Porque una persona llegó tarde, no va a gustar y no va a afectar al resto de la hora. Usted como estudiante tiene derecho a hacer todas las consultas relacionadas. Si ustedes tienen alguna duda, muchachos, pregunten, ustedes están en todo el derecho. Y ustedes están pagando un curso y ustedes tienen todo el derecho a preguntar lo que no entienden. No es que están pagando para hacer lo que me dan a ganar, no. Estoy pagando para preguntar, que si tengo que preguntar dos o tres veces, el profesor lo va a hacer con mucho gusto. ¿Estamos? Entonces, tengan toda la confianza, el profesor acá les va a explicar de la mejor manera. Y si tengo que explicarle dos o tres veces, lo va a hacer con muchísimo gusto. ¿Estamos? Importante, si no hizo un quiz ni tarea, no puede recibir la lección y deberá reponerla. No hay quítica. O sea, si usted no hizo un quiz o no hizo tarea, no va a entrar a la clase. ¿Estamos de acuerdo? El quiz y la tarea hay que hacerla y hay que cumplirla. No existe excusa. No ponga al profesor entre las paredes, simplemente el profesor no tiene que cumplir las condiciones de la academia. Y la academia dice que si no hicieron tarea y no hicieron un quiz, no ingresa a la clase. No existen excusas y no se vale absolutamente nada. ¿Qué pasa con ese estudiante? Deberá reponer la clase. Ahorita vemos qué sucede con esa reposición. Pongan atención a lo que el profesor explica. A veces es importante que uno, con tal de estar copiando y poniendo atención, entonces ahí se pierde. El profesor va a explicar todo en la pizarra y una vez que explicó todo, les da chance a ustedes para que copie. Pongan atención. A menos que el profesor les dé otra indicación, pero pongan atención siempre a la explicación del profesor y después ustedes toman sus apuntes. ¿Estamos de acuerdo? El profesor tiene que darles esa chance. No se permite el uso de celulares, por favor, todos los celulares apagados a partir de este momento, agarren su celular, lo ponen en silencio y lo guardan de inmediato, por favor. No se permite el uso de celulares en clase, a menos que el profesor se los indique. Ok, aplicación de WhatsApp. Hace unos días ya todo se les agregó en un grupo. En ese grupo se giraban instrucciones y son básicas. ¿Son básicas para qué? Porque yo sé que a muchos de ustedes tal vez no les gusta estar en grupos, es tedioso y todavía estar en con gente que no conocemos, pues es más tedioso todavía. Ya ahí conforme va avanzando el curso, pues se van conociendo, pero eso, para lograr una buena comunicación, entonces nosotros creamos los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp son para que el personal administrativo o los docentes se comuniquen con los estudiantes, no al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen una consulta, busquen en el menú el nombre del profesor, le dan seleccionar y le dan enviar mensaje privado. ¿Estamos? Para que ustedes no pierdan tiempo y para que los demás no reciban mensajes que no les interesan, ¿verdad? Tal vez son cosas personales que ustedes tienen que hablarles directamente con el profesor. Si ustedes ven que hay alguna duda que le puede servir a todo el grupo, pues sobre la materia, es válida también, ¿verdad? Pero traten de hacerle las consultas siempre al profesor vía privado. No se puede salir del grupo. Si se salen del grupo, consideramos que abandonaron el curso. ¿Por qué? Porque durante el grupo se les envió información muy importante, inicio de clase, fechas de matrícula, cuises, recordatorios, simulacros, examen, en fin, todo se envía por ahí. Y si ustedes en algún momento no se enteran y pierden alguna fecha, no nos hacemos responsables porque ustedes se salieron del grupo. ¿Estamos? De aquí a la fecha del examen, ya ustedes pueden salirse, ya cuando terminemos el curso, se salen del grupo, ya todo el mundo contento, pasaron el examen y listo. Entonces, pero de aquí a eso, por favor, nadie se sale del grupo, ¿estamos? Queremos eso sin mucho respeto, no se puede escribir en horarios antes de las 7 de la mañana ni después de las 10 de la noche, ¿ok? Porque todos tenemos, hay gente que trabaja de noche, pero no todos, entonces sí es importante tener ese respeto, ¿estamos? Entonces, 7 de la mañana, 10 de la noche, el único horario para escribir fuera de ese horario, no, está permitido, no está permitido, ¿estamos? Si no tienen WhatsApp, bueno, todos tienen WhatsApp porque ya en las condiciones de curso, pues decía que tenían que tener WhatsApp. Sitio web de la academia, ¿ok? En el grupo de WhatsApp se les envió un video de cómo ingresar a la página web, cómo crear un usuario, ¿estamos? Entonces es importante que vaya a buscar en el grupo y, de hecho, para la elección de hoy, ya ustedes tienen que haber creado su usuario. Entonces el profesor va a corroborar en este momento a ver quién es parte del usuario porque ya todos tienen que tener cuidado su usuario, ¿ok? Y vienen algunas notas, pero ya todo eso tienen que tenerlo hecho. Juices de exámenes online, esto es muy importante, muchachos, el profesor igual les va a explicar, les va a hablar un poco sobre eso, pero es muy, muy, muy importante. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Juices de exámenes en línea, funciona de la siguiente manera. Ustedes semana a semana tienen que hacer un quiz en línea. Si ustedes no lo hacen, ya se los dije, no pueden entrar a clase. ¿Cuándo lo hacen? Antes de la clase. Que si ustedes tienen clase a las 7 de la noche, pueden hacerlo en el día. Que si tienen clase a las 8 de la mañana, pues lo hacen en la madrugada, o sea, cuando sea, pero que sea antes de la clase. En el momento en que entrar a la clase, el profesor revisa a su computadora y se fija si están o no están los quizzes, ¿ok? El que hizo el quiz y lo aprobó puede recibir la clase. ¿Estamos totalmente de acuerdo? Profesor, pregúntenos a ver si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. ¿Ok? Todos tienen que estar claros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si una persona no hizo el quiz? Esa persona no puede recibir la clase. Sencillo, no nos vamos a complicar. Esa persona no puede recibir su visión. Va a retirarse, el profesor tiene que retirarlo de la clase y esa persona tiene que ir a cumplir con la tarea. Si es que no hizo tarea, tiene que ir a cumplir con el quiz y reponer la lección. Y esa lección queda a disposición del profesor. O sea, el profesor le va a dar opciones y le va a decir, mis horarios de reposición son tales. Ustedes tienen que acumular esos horarios. Y además, esa clase tiene un costo de 5.000 colores. Para reponer una lección tiene un costo de 5.000 colores. ¿Por qué? Porque el profesor va a hacer un gasto viniendo a Sara Academy para reponerle una lección. Y no lo puede hacer por amor. El profesor tiene que recibir su pago. Entonces, ese es el pago hacia el profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el profesor no tiene culpa que ustedes no hayan hecho el quiz o no hayan hecho la tarea. Vean que muchos de ustedes que están sentados ahorita, ya recibieron cursos de matemática conmigo y ya saben cómo trabajamos. Los que son nuevos, pues como les digo, bienvenidos, pero aquí trabajamos con reglas y como las cosas se tienen que hacer. ¿Estamos? No pongan a prueba al profesor porque el profesor está en toda la autoridad de sacarlos si ustedes no cumplieron con su tarea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, voy a hacer la tarea por hacerlo? Y al final le hicieron y resulta que salieron mal en el quiz. ¿Por qué? Es muy sencillo. El quiz lo sacamos de la tarea. Si ustedes hicieron una tarea, van a salir bien en el quiz. Si no hicieron una tarea, entonces no hay posibilidad de que salga bien en el quiz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Y si ustedes salen mal en el quiz, es como que no lo hubieran hecho. Entonces, el profesor va a tomar las mismas medidas. ¿Por qué? Porque no se va a entrar a hacer un quiz por hacerlo. No, tienen que hacer las cosas, tienen que estudiar y tienen que hacerlo bien. Si quieren pasar el examen, ¿verdad? Entonces, si ustedes salen mal en el quiz, no pueden recibir la elección tampoco. Tienen que aprobar un mínimo 70 o 60 para poder aprobar el examen. Si el profesor ve que ustedes hicieron una tarea, pero usted va a explicar esas cosas en el profesor y tal vez ocurrió algo en el momento y les está costando la materia o en fin, pero el profesor ve que ustedes realmente hicieron la tarea, entonces el profesor va a tomar las medidas del caso y va a ver cómo les puede ayudar, pero la elección no la puede recibir. ¿Por qué? Porque si no los va a decidir metiendo materias. Si ustedes no entienden algo, pues no tienen ningún sentido. ¿Estamos? Entonces, sí es importante que tomen esas previsiones. ¿Ok? El quiz y la tarea son obligatorias para cada clase. ¿Estamos? Ok. No comprometan al profesor. Si el profesor quiere agregar algo en este momento, entonces puede ponerle pausa o puede hacer. Ok. Esta parte de tutorías presenciales de extraclase. ¿Cómo funciona? Bueno, la mayoría de materias manejamos tutorías presenciales. ¿Qué son tutorías presenciales? Que si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden venir en los horarios que el profesor les indique. Extraclase para atender todas las dudas que tengan. A veces hacemos centros, hacemos cosas de extraclase para poder ayudarles a ustedes sin costo alguno. Esas tutorías no tienen ningún costo. Eso sí son de los horarios que los profesores establecen. En matemáticas sí hay bastantes opciones de horario. En las otras materias ya depende de cada profesor. Pero aprovechen las tutorías. Si el profesor saca ese rato, es para aprovechar los tutorías. Si yo, como director de la academia, veo que el profesor saca el rato para hacer unas tutorías y no viene nadie, entonces simplemente yo cancelo esas tutorías. ¿Por qué? Porque tienen un costo. Obviamente yo tengo que sacar para poder pagar al profesor para esas tutorías. Ese costo no lo asumen ustedes, lo asumen la academia. Pero si nadie viene, entonces simplemente se cancela. ¿Estamos? Entonces, profesor, si quiere agregar algo en este punto. Ok, reposición de elecciones. Ese es un tema que necesito que quede muy, 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 muy claro. Vamos a ver. Si un estudiante falta clase, tiene que reponer. Si un estudiante no hace quiz, tiene que reponer. Si un estudiante no hace tarea, tiene que reponer. Y toda reposición tiene un costo de 5,000 colores. Como les dije, si al estudiante le cuesta, el profesor tomará la decisión de si le cobra o no le cobra. Cada profesor analiza la situación. Pero ese dinero se lo carcelan directamente al profesor el día que ustedes vienen a la lección. Porque ese es el pago para el profesor por hacer esa reposición. Entonces, si un estudiante que está enfermo tuvo que faltar a clase, tiene que pagar la reposición. ¿Por qué? Porque el profesor no se enfermó, el que se enfermó y faltó fue el estudiante. El profesor sí vino a cumplir con la lección. Si el profesor por X o Y, por razón, algún accidente o algo pasó y luego vuelve a dar la lección, pues esa lección no tiene un costo. ¿Por qué? Porque la tiene que asumir el profesor. Pero rara vez, o sea, nos ha pasado muy poco. Ok, entonces, para reponer, como les digo, tiene su costo y nadie tiene que pagárselo directamente al profesor. ¿Cómo se repone? Bueno, si ustedes van a faltar a clase, hablan con el profesor, le dicen la situación y el profesor coordina con ustedes esa reposición. Si durante la clase el profesor pasó listo y se dio cuenta que ustedes no están, entonces va a pasar a la recepción y en la recepción van a llamarlos para poder coordinar esa reposición. ¿Estamos? Entonces, estén anualmente. Si ustedes realmente están interesados y faltaron, tienen que esperar el llamado. O comuníquense con el profesor inmediatamente. ¿Por qué el profesor tiene que andar detrás de la gente? Entonces, profe, si quiere agregar algo a este punto. Ok, este punto por reciclaje. En las academias tenemos diferentes basoleos simplemente para que respeten, ¿verdad? Una lata de corpola no es cartón. O sea, respetemos un poquito y colaboremos. Medio de pago de recursos. Bueno, eso se les comentó anteriormente. Ustedes recuerden que no llegar con efectivo, pagar con tarjeta o pagar con un depósito bancario. Y ahí están las cuentas. Están las cuentas de la academia. Por ahí se van a encontrar también, les diré una cuenta personal mía. También pueden hacer el depósito. Por si acaso solo tienen nacional y no tienen acceso a bar. Pues están las diferentes opciones. ¿Ok? Matrícula con el MEP. Esto es importantísimo que quede muy, muy, muy claro. ¿Estamos? Ok. Para realizar la matrícula tienen que entrar los siguientes. Los estudiantes con expediente que son estudiantes regulares. Esos estudiantes que ya saludan al guardia y todo cuando llegan, ¿verdad? Este tipo de estudiantes son los estudiantes regulares que ya han presentado pruebas anteriormente. ¿Qué tienen que entrar? Copiar la cédula y comprobante del depósito en el banco, en la cuenta del MEP. En la cuenta del MEP, no de la KM. Y debe ser un trámite personal y debe estar el nombre de la persona que va a presentar el examen. Si ustedes mandan a alguien al banco, no importa, mándenlo. Pero aquí en la referencia venga el nombre completo de ustedes. Pueden hacerlo vía transferencia bancaria también. Nada más traen impresos o comprobante. Y listo, no hay ningún problema. Y acá llenan el formulario. El formulario del MEP. ¿Ok? Estudiantes sin expedientes son estudiantes nuevos que nunca han presentado ninguna prueba. O sea, ¿quiénes entran ahí? Estudiantes que vienen del tercer ciclo. Recuerden que el expediente del tercer ciclo ya no sirve. Ahora sigue bachillerato formadores. Estudiantes que se dejaron el cole votado y nunca han presentado bachillerato formadores. Estudiantes que tal vez tienen 15, 20 años de no presentar, no matricular. Porque hay gente que matricula y no presenta. Somos cosas diferente, ¿verdad? Si ustedes matriculan, el expediente está activo. Si ustedes no matriculan, entonces es mejor que si ya tienen 15, 20 años de no tocar o no matricular, vayan al MEP y averigüen bien cómo está su expediente a ver si está activo. Y está ahí todavía, ¿verdad? Porque a veces uno no sabe las cosas del ministerio y resulta que no está, ¿verdad? Entonces, los estudiantes nuevos tienen que traer los mismos requisitos. Copia de la cédula, comprobante del depósito, foto, tamaño, pasaporte, reciente, ¿verdad? Y un título o comprobante de noveno año. Tienen que tener el título de noveno año. Si no tienen el título de noveno año, van al MEP y piden un comprobante de notas. O van al cole y piden un comprobante de notas. Algo que haga con salde, algo oficial, ¿verdad? Con sello y todo. Que haga con salde que ustedes ya aprobaron un noveno año. ¿Ok? Si ya presentaron exámenes, no tienen que presentar estos dos últimos documentos. Y acá llenan el formulario. Tienen que indicarle a la persona que les va a llenar el formulario. Que les va a dar el formulario. Tienen que indicar yo soy estudiante nuevo o yo soy estudiante regular. Porque existen dos formularios diferentes. ¿Ok? El costo son 5.800 colones por materia a la cuenta del MEP. ¿Estamos? Por materia 5.800 colones. Este. Esto es importante. Por medio de la academia convencida solamente matriculamos en el MEP. Las materias que están cursando en nuestra academia sin excepción. Si el estudiante va a matricular, otras materias de este deberá matricular. Todas el mismo. El depósito debe tener el costo por cada examen y usted debe estar a nombre de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Ok. Resulta que, no sé, hay algunos de ustedes acá que están llevando tal vez biología y por fuera están estudiando español. No sé. Entonces resulta que ustedes, nosotros les podemos hacer la matrícula de biología. Pero como están estudiando español, entonces no, no nos sirve hacer esa matrícula. No podemos hacer ese tipo de matrícula. Ustedes tienen que ir directamente a matricular a dos. Ahora, si ustedes están llevando solo biología, perfecto. Les hacemos la matrícula con muchísimo gusto. No tiene ningún costo. Tengan en cuenta que es un servicio gratis. En otro instituto les cobran por ese servicio. Nosotros lo hacemos totalmente gratis. Para que ustedes no tengan que ir a esa fila y nosotros les hacemos ese trámite. Hay fechas que se las vamos a estar recordando en el grupo de WhatsApp. Fechas de matrícula para que no se les pase. Si se les pasó la fecha de matrícula con nosotros, todavía tienen la oportunidad de ir al B en febrero. O en la fecha correspondiente, que nosotros se las vamos a estar informando también. Y si aún así se les pasa, van a ser extraordinarios. O sea, tienen varias oportunidades para poder hacer su matrícula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traten de traerle todos esos requisitos. Los traen en el momento que les avisemos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos los formularios. En el momento que tengamos los formularios, los llamamos, si ustedes vienen con todos los requisitos, a matricularse. ¿Ok? Entonces, recuerden lo importante. Solo las materias que están llegando acá. Si ustedes matriculan viola acá y van al MEP a matricular español, entonces no les van a aceptar la matrícula porque son dos matrículas. Solo pueden hacer una. O la hacen acá o la hacen allá. Ténganlo claro. ¿Ok? Y este... Matriculamos, eso es importante. Matriculamos solo las regionales. Bueno, no, no. Básicamente es... Hay... En el formulario... Perdón, me hice el enredo. En el formulario ustedes simplemente ponen la sede y la religión donde son. Entonces no hay ningún problema. Porque ustedes sean de otro lado, entonces simplemente hacen la matrícula en cualquiera de nuestras sedes. ¿Vamos? No sé... Ah, bueno, acá están las fechas tentativas, ¿verdad? El 21-27 de enero es donde recibimos los comprobantes de matrícula. Profesor, si usted tiene algo que agregar, pues voy a agregarlo acá. Ok. Ya para finalizar, yo necesito saber que si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, yo sé que ya firmaron unas condiciones cuando entran al curso, pero no importa. Yo necesito tener doble de espalda. Entonces, antes de firmar, quiero que le pregunte al profesor si tienen alguna duda. Si están de acuerdo con todas las condiciones que hablamos, entonces llenan este papel. Hay dos para llenar. Llenan el primero y lo dejan en el libro. ¿Estamos? En la siguiente página hay otro. Igual lo llenan de la misma manera, pero a diferencia de la anterior, es la hoja que la van a arrancar. No importa, que se entregan todos los bordesitos, arráquenla y se le entregan a su profesor, por favor. Entonces el profesor va a guardar todo eso y lo va a entregar en el área administrativa. Entonces el profesor proceda. Si alguien no tiene ninguna duda, entonces proceda con la firma del documento, recoge las hojas, por favor, y las entrega en la recepción. A todos, recordarles, vean muchachos, si hacemos las cosas así simplemente para llevar un orden, para que todo salga bien y para que todos al final lleguen a la graduación. No sé si han visto videos donde tenemos estudiantes graduándose ya. Aprovechen, esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad, el ministerio ha venido con muchos cambios, pero sí es importante que ustedes aprovechen y salgan de esto de una buena vez. Es la meta que han tenido muchos años. Entonces, todas las excusas, todos los peros, todas las trabas, déjenlas de lado. Ya todo eso no sirve nada. Este, y a darle, a darle con todo. Déjense, como les digo, de excusas, de trabas, de peros, por primera vez en su vida. Yo no sé cuántos cursos han estado, pero propónganse, no me voy a poner peros, ni peros, no me voy a poner excusas y voy a salir adelante porque quiero ser bachiller. ¿Estamos? Así como ustedes están sentados acá porque alguien nos recomendó, no sé si alguien acá hay, profe, aquí hay alguien que hayan recomendado. Ok, generalmente en todos los grupos hay una persona, aquí alguien nos recomendó, aquí yo nos recomendó, algún amigo, algún familiar, algún hermano, alguien. Entonces, por eso están acá. Entonces, si esa persona les dijo que el curso funcionaba, funciona. No experimente, no lo echen a perder, tiene su costo. Yo sé que cada uno hizo un gran sacrificio, un gran esfuerzo por estar acá. No les aprovechen y salgan adelante, no les. Entonces, como les digo, les repito, bienvenidos acá en ECOPEXA y, profe, el grupo es todo suyo. Entonces, a ponerse las pilas nada más. Ahí estamos para servirle. Recuerden que mi nombre es David Mesa y estamos en lo que podamos para el país. Gracias.